Así es amigos de TN23, buenas tardes, gracias por el cambio. Pues quiero comentarles de que esta mañana se conocieron más detalles acerca del operativo que emprendieron las autoridades del sistema de justicia, al cual fue denominado What is Nuestra, en la cual se ejecutaron cerca de 400 allanamientos y también 300 o más de 300 órdenes de captura, principalmente de estructuras que pertenecían a grupos delincuenciales supuestamente dedicados a la extorsión. Sin embargo, es la misma secretaria del Ministerio Público, la señora Mayra Vélez, quien nos da más detalles de estos operativos. Los jueces autorizaron 389 allanamientos ejecutados entre el día de ayer y el día de hoy, y también ordenaron vincular a 347 personas, cuyas órdenes de captura o citaciones o conducciones se realizaron entre el día de ayer y el día de hoy. Hay algunas que están aún en desarrollo. Pero surge la pregunta, ¿estará el sistema penitenciario preparado para recibir dentro de los centros carcelarios a este número de personas que en su mayoría están siendo enviadas a prisión preventiva? fue lo que le cuestionamos al viceministro de seguridad, el señor Ricardo Guzmán, quien respondió lo siguiente. El sistema penitenciario tenía la información y la coordinación para albergar a estos privados de libertad. Esa es la respuesta del sí. El no es, tenemos un 300% de hacinamiento, y sobre eso también se está ya trabajando con un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Hay que resaltar que dentro de este caso también están sindicadas 68 personas que ya están guardando prisión en algún centro carcelario del país, a las cuales les estará haciendo llegar la notificación para que se presenten a declarar y conocer cuáles son las nuevas acusaciones que tienen. Sin embargo, según la misma secretaria general del Ministerio Público, las órdenes de captura se seguirán ejecutando en las siguientes horas. Es la información que tenemos por el momento, compañeros, con imágenes de Miguel Bala. Soy Ronnie Pocón, vuelvo con ustedes allá a los estudios centrales.